Ahí ya lo tengo a Leandro Usuna, el Lele Usuna, que tiene 36 años de Par del Plata, dos veces campeón mundial, campeón nacional de surf. Vamos a hablar un poquito con él. La vez pasada hablé, también hotelero con sus hermanos, hablé en el verano. Lele, ¿cómo andás? Soy Macu, ¿qué decís? Sí, Macu, todo bien, todo en orden. ¿Cómo va eso? Qué bueno, qué bueno. Te dicen Lele, ¿no? A ver si meto la pata, ¿no? No, no, me dicen Lele, lo dijiste bien, lo dijiste bien. A veces la gente se confunde y me dice Lele, ¿viste? Pero es Lele, es Lele, bien, bien, bien. Bueno, escuchame, sos de un lugar de buenas olas, con lo cual habrás tenido, contame un poquito de tu experiencia antes de entrar en la parte más profesional, pero ahí de, supongo que tus amigos se irían a jugar al fútbol o no, y vos te ibas para el lado del mar. Mirá, te cuento, yo nací en Mar del Plata y empecé a surfear desde muy chico, cuando tenía 6, 7 años, ya mi papá me presentó lo que es una tabla de surf. Él siendo surfista, ¿viste? Ya quería que sus hijos hagan eso, ¿no? Claro, te paraba arriba de esa tabla, para mí es dificilísimo, ¿eh? Te digo que ahora después te pregunto. Tipo, me engancharon con el surf medio empujado, ¿viste? No fue, medio forzado, digamos, ¿no? Como que me acercó él a propósito que conozca la tabla. A mí me encantaba y me sigue encantando estar en el mar y en el agua. ¿Tu papá marplatense? Sí, marplatense, de los primeros surfistas de acá, de Mar del Plata. Entonces él ya quería compartir el surfing con sus hijos, ¿viste? Antes que nada. Y lógico. Antes que estábamos en este mundo, ya quería compartir eso. Me pasa ahora con mis hijos. Yo tengo dos hijos y ya los quiero meter al agua a los dos. Ahora ya los meto de a poquito, ¿viste? Y tiene 3 años apenas. Pero cuando tenía 8 años nos fuimos a vivir a Estados Unidos, a California, por trabajo de mi padre. ¿Qué hacía? ¿Qué trabajo hacía? Mi papá trabajaba para las zapatillas Riff, para la empresa Riff. Ah, bueno, estaban todos en línea, ¿no? Claro. Estamos todos conectados en el mundo del surf. Claro. Y ahí fue donde me enamoré del deporte, ¿viste? Porque ahí era como jugar fútbol acá. Ahí lo hacían todos. ¿Qué es ahí? ¿Malibú? ¿Qué es esas playas, decís? Más al sur, en San Diego, específicamente. Ah, qué lindo San Diego. A mí es el lugar, yo no conozco demasiado de Estados Unidos, pero me fascinó San Diego, me encantó. Sí, San Diego es un lugar increíble, muy lindo, tiene unos pueblitos re lindos, la ciudad, bueno, al sur, cerca de México, ¿viste? Tiene de todo, ¿no? ¿Riff es de San Diego? ¿Eh? ¿Riff es de San Diego? No, Riff nació acá, los dueños de Riff son de Martí Plata, Fernando y Santiago Guerra. Y fueron a Estados Unidos a patentarlo y hacerlo, digamos, masivo, ¿no? Global. Mirá. Y ahí, como eran amigos de mi papá, ¿viste? Le ofrecieron un trabajo y ahí fue cuando nos fuimos todos para allá. Yo tenía apenas ocho años. Ah, mirá vos, qué fantástico. Ahí empecé a competir, ¿viste? Empecé a hacerlo apasionadamente, competitivamente, tener mis primeros sponsors. Fue donde me enganché, ¿viste? Me dediqué a la carrera de surfista profesional. ¿Y ahí qué edad tenías? Ya habías pasado la adolescencia, ya las... ¿Qué edad tenías para cuando empezaste a competir? Vivimos diez años. Nosotros allá vivimos diez años. De los ocho a los dieciocho viví ahí en el sur de California, en San Diego. Y empecé a competir más o menos a los, diría que a los doce. Doce años tenía cuando empecé a competir. ¿A nivel nacional o empezaste a viajar ya? Y a los catorce, quince ya empecé a viajar. Me acuerdo que a los dieciséis fui a un torneo. A los dieciséis años fui a representar a Argentina en un mundial, en Tahití, viviendo en Estados Unidos. Ah, porque representabas a Argentina aunque vivieras en Estados Unidos. Sí, exactamente. Vivía en Estados Unidos y me llamaron desde Argentina para representarlos en un mundial. Y bueno, me fui desde allá y volví allá. Yo todavía vivía en Estados Unidos, en California. Entonces fui a representarlos estando en California, digamos, ¿no? Y ese fue el primer mundial que hice en el 2004, hace veinte años. Mirá, cuando tenía, claro, cuando tenía dieciséis, hoy tengo treinta y seis, hace veinte años. Te hago una pregunta, después volvemos a tu historia, pero ¿treinta y seis años para la competencia es una edad muy elevada para la competencia a nivel internacional? No, la verdad que hay mucha gente que todavía compita a los treinta y seis años, ¿viste? Yo siempre pienso que es un número, ¿no? Hay gente que a la edad así grande, mayor, está en su mejor momento. Cada uno es diferente, ¿viste? Que cada persona a treinta y seis años es diferente. No, no, pero aparte que somos diferentes cada uno de los deportistas también. Te pregunto porque en cada deporte, por ahí, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé. Por ejemplo, en las carreras de calle, la mejor edad son veintinueve, treinta años de los cuarenta y dos, por ejemplo. ¿Qué sé yo? En el fútbol, una persona de treinta y seis años, bueno, mira a Messi, está en ese nivel. Bueno, sí, sí, pero igual Messi es grande, ¿no? En el fútbol. Yo también estoy grande en el surfing, digamos. En el mundo del surf, veintiséis años ya es, no es súper grande, pero ya es como que, bueno, ya estás ahí. Ah, bueno, me imagino, sí. Yo sos veterano, ¿no? Yo sos veterano, yo sos un veterano, digamos. ¿Estás compitiendo cuál es la edad de los número unos en el surf? ¿Cuál es la edad de la edad? Y tienen, y yo creo que veintiséis, veintilargos, ¿no? Por ahí, por ahí es cuando más fuertes están. Estás pasado diez años, pero tenés toda tu experiencia. No, así es, olvidate. Yo creo que, viste, es como el viejo lobo, ¿no? Olvidate, claro, totalmente. Uno sabe. Y escuchá, ¿y cuáles son las mejores? Tirame, primero, los mejores torneos organizados, los lugares emblemáticos del surf. Porque, bueno, me noto ahí en Mar del Plata, la vez pasada, yo hago a veces vivos con Instagram, que algún día vamos a hacer un vivo, si querés. Ya hablamos la vez pasada, en el verano. Pero hice con Loli Lanuse, y Loli también está ahí en Chapatmalali. Y, bueno, y tienen mucha energía con todo ese deporte. Sí, vos decís, ¿cuáles son los mejores lugares para...? Claro, porque vos dijiste, empecé a competir. ¿Cuáles son las competencias? ¿Cuáles son los Grand Slams? ¿Cuáles son los torneos más destacados en el mundo, y los que participaste vos? Nosotros tenemos dos series de, digamos, caminos, ¿no? A nivel profesional. Vos tenés el lugar, la línea olímpica, que son los Juegos Olímpicos Panamericanos, Subamericanos. Ese es un camino. Y el otro camino está la liga, la World Surf League. Esos son los dos niveles, caminos más altos, digamos, profesional de alto rendimiento de surf. Se puede hacer los dos al mismo tiempo, obvio, ¿no? La liga te hace surfear diferentes categorías, tipo, empezás con la categoría C, después tenés que clasificar a la categoría B y llegar a la categoría A, ¿no? En la categoría A están los mejores 33 del mundo. Pero para llegar ahí tenés que clasificar de tu zona, regionalmente tenés que salir, viste, top 10 en Sudamérica, y de ahí internacional tenés que quedar top 10 de nuevo, internacional, con los mejores de todas las regiones, y ahí entras a esos 33 mejores. Los que mejores torneos tienen hoy en día, así regionalmente, son Australia, tienen muchos torneos profesionales, digamos, Europa también. Esos dos diría que son los que más mejores, mejor circuito tienen armado, ¿no? Después acá lo que pasa es que Norteamérica, Sudamérica, tienen sus circuitos, pero no de tantos puntos, tanto valor, viste, no hay mucha premiación en dinero, entonces cuesta uno ir a esos torneos y ponerle salir en primer lugar y ganarte mil dólares. Claro. En vez de por ahí en un torneo en Australia salís primero y te llevas 10. Tres o cinco. Entonces, por ahí el presupuesto acá es un poco diferente. El nivel en Sudamérica es de los mejores, porque Brasil en la última década, en lo que es ambas líneas, la Olímpica y la Liga, domina prácticamente, son los mejores del mundo. Entonces yo voy a competir a cualquier torneo sudamericano, viste, que sea Chile, Argentina, Perú, Brasil, hay un montón de brasileros que la rompen. Un montón. Entonces, a nivel profesional, la Liga, digamos, el nivel acá es de los más difíciles. Pero a nivel, digamos, económico, el que te conviene más es por ahí Australia, Europa, que la tienen mejor desarrollado. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Me quedé pensando en Brasil. Praia do Rosa es un lugar muy bueno para zarfear, ¿no? Brasil tiene costa, viste, la cantidad de costa que tienen, ¿no? Impresionante. Tienen costa, clima y el nivel de, hay mucho nivel, digamos, porque el deporte es muy conocido. Dicen que en Brasil está primero el fútbol, después el surf. Claro. A nivel tipo visto, popular. Entonces hay cualquier playa que vayas, Praia Rosa, la de al lado, viste, ¿cómo se llama? La Ibiraqueira, o para el norte, todas las playas. En B2 vas a cualquier playa en Brasil y tenés tres flacos que la rompen. Claro, claro. Siempre, siempre, no importa a dónde vayas. Y hoy, gracias a que el surfing es olímpico, reciben mucho apoyo y de hecho hacen un circuito brasilero, circuito nacional, que está muy bueno, está muy bueno. Entonces es raro, porque tienen un circuito nacional repro, donde ganan buen dinero, pero el internacional está como medio, viste, les encuesta, les cuesta empujarlo. Claro. Están haciendo un circuito, se llama circuito banco de Brasil, no sé qué, pero son diez fechas, quince fechas en todo Brasil, con los mejores sesenta de Brasil y ganan buena premiación. ¿Qué te parece? La tienen bien armado, la tienen bien armado los brasileños. Claro. Dos preguntas importantes para vos. La primera, fuiste el surfista olímpico de Argentina, el primero. Y uno de los veinte primeros del mundo. Y después un poco quiero hablar de cómo, digamos, después de estar en esos niveles, cómo fue psicológicamente dejar de estarlo, porque habrás viajado, tenido tus sponsors, y bueno, después un poco ir alejándote de ese mundo tan competitivo. Sí, yo, viste, todavía, no es que colgué las quillas, viste, todavía recontra quiero competir y creo que tengo nivel, de hecho en el último mundial que fui, fui el mejor surfista de Argentina, fue ahora, fuimos a Puerto Rico. Mirá, ¿cuándo fue ese mundial? Fue ahora el 28 de febrero al 5 de marzo, ahora. Bueno, viste que la primera pregunta que yo te dije es si los 36 estabas competitivo, medio que me pusiste en duda, pero veo que no. No, ahora fui, fui el mejor de Argentina, fui el mejor que llegó de todo el equipo. Entonces, yo la verdad que no me, como que psicológicamente por ahí me cansa la competencia y ya hay ciertos lugares que no me dan muchas ganas de ir, pero tengo todavía el fuego, tengo, tengo el nivel, tengo la experiencia. Entonces, si vos me decís, che, Lele, se viene un torneo internacional en Perú y me tenés que anotar, me tenés que llevar, yo recontra quiero ir porque en esa ola me va bien, la conozco, estoy a nivel, pero ponele, Lele, hay un torneo en Brasil, va a estar chico el mar y llévalo, llévalo a otros. Claro, ahí van más cracks. Y no, no es que van más cracks, sino que saben surfear mejor esa ola, por ahí, ¿me entiendes? Ah, más chico, yo me siento. O las más chicas, dijiste recién entonces. Claro, yo todavía me siento que soy, no me quiero agrandar, pero todavía me siento que soy un crack, no es que, no es que me superó, no me superaron los niveles de los chicos, de hecho, las últimas veces que competí con chicos de acá, me fue bien. Una me ganó el circuito nacional, por ahí, pero así a nivel internacional, para Panamericano me fue bien, tuvimos un Panamericano de surf en Panamá, y logré más medalla de bronce. Esto fue en mayo del año pasado. Ay, qué bueno. O sea que no estás para nada retirado, estás en la conveniencia, ¿qué haces? ¿Entrenás todos los días? ¿Cómo es un día tuyo? No estoy, digamos, no estoy retirado, pero sí estoy más tranca con alta constancia de competencia, quiero ser más decisivo a los torneos que voy, ¿se entiende? Sí, 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 totalmente, totalmente, más, seleccionás más. ¿Y cuáles son? Claro. Perdón. Sí, decime, Lele. No, no, dale, dale, que estás en un año. No, vos fuiste dos veces campeón mundial, ¿y dónde fueron esas competencias? Esto fue en el 2014 en Perú y 2016 en Costa Rica. Después, aparte, viste, cuatro veces campeón nacional, campeón latinoamericano, campeón de la Liga, lo que estábamos hablando recién, sudamericana, fui campeón de la Liga sudamericana, el primero no brasilero en hacerlo. Mirá. Y después, bueno, en el 2019 logré medalla de plata en los Juegos Panamericanos y fui a los Juegos Olímpicos en 2021. Claro. Entonces todavía estoy activo y sí, sigo entrenando. Yo sigo entrenando. Escuchame, y te cuidás en las comidas, ¿cómo es un poco la vida esa de, tenés que estar más o menos, sos un deportista de élite, con lo cual tenés que estar, comer bien, digamos, descansar bien, esas cosas, ¿no? Mirá, lo bueno que tengo una mujer que me recontra cuida y la verdad que cocina impecable. Cocina rico, mirá, mirá que bueno. Tenés dos hijos, me decís, ¿no? Tengo dos hijos, tengo un hijo de tres años y otro cumplió ocho meses hoy. Mirá, pero qué bueno hablar con vos. Y una cosa que me tenés que contar, que te quiero preguntar para ir terminando, es que pusieron un hotel con tus hermanos, ¿no? Sí, yo, hablamos de esto, viste, que yo ya estoy, digamos, en el descenso de mi carrera competitiva. Pero al mismo tiempo estoy metido en muchas cosas, como descubrir nuevas olas, tengo una escuela de surf, estoy abriendo un hotel, quiero seguir empujando el deporte, quiero estar siempre conectado con la actividad física. O sea, si es más con el surfing, mejor, viste, el cuidado del medio ambiente también me preocupa mucho. Estoy muy metido con eso, haciendo limpiezas masivas, limpiezas grandes. Entonces estoy armando, digamos, el día de mañana, ¿no? Claro. Y, pero sigo entrenando, sigo metiéndole con toda, me cuido, ¿cómo bien? Mucho gimnasio, mucho gimnasio. Voy al gimnasio, ahora volvimos del mundial, entonces estamos como en un poquito de descanso, pero ya vamos a retomar porque estamos viendo que hay fechas a fin de año, en octubre hay una fecha en Perú. Claro. ¿Cuál es el mundial que regresaste? ¿De dónde regresaste? Recién nos volvimos de Puerto Rico. Sí, estuvimos en Puerto Rico, estuvo, digamos, buen lugar, pero no nos fue muy bien como equipo, digamos, imagínate, yo fui el que más lejos llegué, llegué a la cuarta ronda de repechaje, quedé 37 de 140, como equipo quedamos 24, creo que normalmente quedamos en los top 15, entonces no nos fue muy bien, no nos fue muy bien como equipo. Bueno, Lele, escúchame, te vuelvo a la última pregunta porque se me fue el tiempo, pero ¿cómo es? Cuando te subís, dale una lección a mí y a los oyentes de cómo es eso de cuáles son los tips que tenés que tener para surfear. Bien. Primero tenés que tener mucha paciencia porque no es un deporte que lo agarrás así de un día al otro, ¿viste? Cuesta mucho simplemente ponerse el traje, bancarse el frío, los cachetazos de las olas, entonces tenés que tener una paciencia única, pero después una vez que lográs esos primeros pasos, que por ahí son los más difíciles, donde te digo, che, tené paciencia, una vez que pasás esos primeros pasos te va a encantar porque es un deporte alucinante donde estás conectado con la naturaleza, donde uno se desconecta, viste, del mundo material y está conectado con él mismo, con la naturaleza y siempre es una nueva aventura, siempre, cada ola es diferente, no hay ninguna ola igual, entonces siempre estás haciendo algo nuevo, algo atractivo, es una adicción muy sana y es un viaje de ida, ¿no? Es para compartirlo. Yo le digo siempre a todos que, más allá de todos los títulos que tengo, todas las cosas que he hecho, no hay nada como una buena sesión con mis amigos. Eso es lo que más amo del deporte. Aparte, por lo que estás diciendo, cada ola debe ser una estrategia diferente que tenés que utilizar, ¿no? Claro, cada ola te tenés que adaptar al movimiento y ver cómo la lees, viste, y cómo la corres, qué línea haces, cómo la dibujás, entonces es un deporte muy, es una pasión muy linda, viste, es una pasión, así, una sensación que tenés como cuando sos chico, es una aventura cada ola. Mirá que bueno. Leandro, lo que no me dijiste es cómo se llama el hotel, para ir terminando y agradecerte esta lindísima charla que estamos teniendo. No, gracias a ustedes. El hotel se llama Las Golondrinas, lo pueden buscar en Instagram. En Instagram está, sí. ¿Dónde están? En Chapadmalal, ¿no? No, estamos, viste, del Faro. Sí. Ahí por Honu, por el Acuarium, dos cuadras para arriba, una lejera, Racedo 3639. Ah, no, están ahí, están cerca, están cerca. Cerquita del Faro, sí, a dos cuadras del Faro, Las Golondrinas Hotel. ¿Cómo les fue durante el primer verano? ¿Les fue bien este año? Sí, la verdad que tuvimos gente. Ahora estoy haciendo un surf camp en Semana Santa para que se quiera inscribir. Voy a hacer un surf camp dictado con Surfy, el que también es un surfista profesional de tabla larga. Y son cinco días, full surfing, meditación, yoga, video análisis. Mirá que bueno, ahí se pueden anotar por Instagram. Ahí se pueden anotar por Instagram. Yo recién subí algo a mis redes también, arroba Leluzuna en Instagram. Y está toda la info. ¿Y el del hotel cuál es, arroba LASGOLONDRINAS? No, el Instagram del hotel es LASGOLONDRINAS, ¿no? El Instagram del hotel es arroba LASGOLONDRINASHOTEL. Perfecto. Y la página, si quieren entrar a la página, también hay una página en el hotel que se llama LASGOLONDRINAS.COM.AR Perfecto, Lelé. Te mandamos un saludo. Te agradezco la charla. Te felicito por todo lo que haces y a meterle con todo, ¿no? Che, muchísimas gracias. Y cuando quieras hacemos un vivo ahí en la escuela, ¿eh? Nos metemos al agua. Totalmente, totalmente. Bueno, yo te voy a estar ahora. Estoy un poquito vaguito con los vivos, pero estoy por empezar. Así que ya te haré. Si la conoces a Loli, el año pasado hicimos uno muy divertido. Sí, yo con Loli, en el ambiente del ser nos conocemos todos, ¿viste? Y con Loli comparto la marca Ripcroll, así que la he visto siempre en el agua. Bueno, gracias a ustedes. Abrazo fuerte, Lelé, gracias. Gracias, gracias. Buenas horas. Chao, chao. Leandro Usina, un gran campeón que está en Mar del Plata, ahí 36 años, ya empresario, ex campeón del mundo dos veces, nacional, etcétera, etcétera, etcétera.